Noticias en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. Para que Raúl Rivías pueda llegar a Universitario de Deportes, el cuadro crema tendría que desembolsar un millón doscientos mil dólares. Habrá que ver si está dispuesto. Alianza Lima ya piensa en el sustituto de Kevin Cerna que va al Fluminense. Se habla de su tocayo, Kevin Quevedo. Estas son las únicas dos opciones que tiene Universitario de Deportes si quiere traer de vuelta a Raúl Rivías. Y es que el delantero peruano tiene un contrato vigente hasta fin de año con el Seattle Sanders, por lo que para liberar su pase, la U tendría que pagar aproximadamente y liberar su pase con 1.2 millones de dólares. Solamente de esa forma podría traer de vuelta al delantero Raúl Rivías. Se habla de su tocayo, Kevin Quevedo, que ha venido actuando en la Universidad Católica de Quito, Ecuador. Es una alternativa para el cuadro íntimo, pero aparentemente desde lo económico no hay acuerdo y no hay posibilidad de acercamiento. El tiempo nos dará respuestas. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.